La ciberseguridad es uno de los asuntos que más preocupan en la actualidad. Y es que los ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades que presenta la tecnología, por lo que hay que lograr que los sistemas estén protegidos. Se ha invertido más en vallas que en ciberseguridad. Tenemos que conseguir que se invierta en ciberseguridad lo mismo que se invierte en vallas. Así lo ha puesto de manifiesto Jiménez en la tribuna Sociedad y Empresa, entornos ciberseguros, entornos sostenibles. Sin embargo, no es suficiente para combatir estos ciberataques. Y uno de los basics es concienciar a la gente, es decir, ayuda mucho más concienciar a los empleados para que no tienen que pinchar en determinado link. A pesar de estas soluciones, la sociedad y las empresas deben aprender a convivir con estos ciberataques y a gestionarlos. Y yo creo que tenemos que asumir que los ciberataques forman parte, una característica de este entorno y que está aquí para quedarse. El proyecto súper original de la película de los gigantes dentro de rocas se rodará, se realizará, seguro. Esta película será explosiva, será una película que cambiará el mundo entero. No es una película de ciencia ficción o de aventuras, un thriller policiaca, no. Es una película sorprendente, fuera del tiempo. Porque en esta película se revelan y se muestran al mundo los lugares donde hay gigantes vivos, en estado letalgo, pero entienden, no están muertos. Donde hay cuerpos de mujeres, la madre de los gigantes, donde hay los cuerpos de los padres. La gente va a comprenderlo todo nada más ver las escenas, porque se rodarán en lugares originales donde están esas rocas. Pero está por todo el mundo. Y también, naturalmente, se rodarán en escenas impresionantes, todo bajo un guión, bajo una dirección, o sea, no un reportaje, no será un reportaje, sino una película real. Será impresionante, será una película que conmora el mundo porque será la conspiración mundial, cómo se han creado reyes desde tiempo remoto. Ya se cuenta que en todos los países del mundo hay reyes, pero es que se pusieron de acuerdo hace miles de años para decir, bueno, porque tenemos un rey. Eso no es lógico, ¿no? Países que, por ejemplo, Australia o, digamos, Sudamérica, o tal, se conocieron siglos o miles de años después, cuando en América es reciente, en 1492, vieron que había los Inca, los Mayas, reyes también, pero en los continentes más perdidos, en las Islas del Pacífico, se descubrieron en el año 1800, reyes también. Pero ¿quién cree que puso los reyes? Es que fue la casualidad, ¿qué es? Es que todos los países de... ¿Cómo se mostraron las películas? ¿Cómo los seis de la oscuridad gobernaron el mundo y pusieron sus religiones, crearon y sus reyes? Para que tuviera el control del mundo, la sujeción y la esclavitud del mundo en sus manos, desde los tiempos más remotos, desde la misma creación del cuerpo de Adán y Eva por parte de Dios. Será impresionante la película y en esta película se mostrará mucho más secreto, porque en esta película también se mostrarán cosas que la gente hoy dice, no, lo comprenderá entonces. Entonces ya se quedará todo el mano en la cabeza y ahora entendemos, ahora entendemos. Dicen las profetías del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 8 al 10, que en el tiempo de Finto la mayoría entenderán lo que ha estado sellado, o sea, no lo ha podido entender, oscuro, triste, incomprensible. Ahora lo comprenderán. Y esta película será una entrada hacia los países del mundo. Y en esta película mostraré, pero sea una sorpresa gigantesca. ¿Quién es la Mona Lisa? ¿Por qué viajó en esa nave? ¿A dónde viajó? ¿Dónde se construyó esa nave gigantesca de la nave de la Polo 20, de 3 kilómetros y pico de larga y 500 de alta? ¿Quién es esa Mona Lisa? ¿Qué hacía en la cabina? ¿Qué relación tiene con estas naves? ¿Con el pasado? ¿Qué conoció la Mona Lisa? ¿No es? ¿Conoció al profeta Enoch? ¿Conoció a Adán? Pero será impresionante. Será una película ya explosiva, porque con pruebas y pruebas se mostrarán todas estas cosas. Será incluso, se revelarán más misterios, las pirámides que hay en la Luna, que hay en Marte, que hay en la Tierra. Bueno, todo esto explosivo. Esa será una película que, bueno, marcará una era. O sea, una era se dirá entonces, antes y después de la película de los gigantes dentro de la roca. O sea, un cambio mundial, total. Porque, claro, esta película, al revelar tantos misterios, la revelar con pruebas. Cuando se comprueben las rocas, se diga, y se tendrá que hacer, y se opondrá medio mundo. Claro, dirán que no. Y no haré posible que lo suelte. O sea, provocaré que lo suelte. Y tendrán que hacerlo. Y tendrán que decir religiones, políticos, satanistas, ocultistas, medios, o sea, sectas satánicas. Lo tendrán que decir. No, no, que habrá manifestaciones. Que estas rocas son intocables. Muchas de las rocas están en iglesias, catedrales, en monasterios, en conventos. Son sagradas. Y ahora entiende la gente que son sagradas. ¿Qué es lo que hay dentro? Pues los gigantes, los cuerpos de los demonios también. Los cuerpos materiales se hicieron cuerpos humanos. Y entonces tendrán que decir, muchas naciones, será una provocación mundial, que es intocable, la UNESCO y todo, no, no, que esa roca, lo revelarán. Claro que lo sabemos. Son los hijos de los ángeles caídos. Y tendrán que decir, los provocaré, para que digan, sí, bueno, pero... Y habrá una controversia contra Dios. Imaginen, la rebelión de la humanidad contra su propio... Al lado de Lucifer. Dirán que no, que Lucifer es inocente, que fue un castigo judicial injusto. Provocaré una situación que finalmente declinará en Armagedón. La guerra de Dios. Será impresionante. Esta película marcará una época. Y claro, no ese es el plan. O sea, yo escupo hacia el dinero. No es por dinero, por popularidad. Ya la tengo. Y la tendré más a escala mundial. Pero no, yo no soy tan idiota. Como hemos dicho muchas veces, admiro, a manera de ejemplo, al actor Ken Horribles, que es un hombre bastante famoso, millonario, pero vive una vida muy sencilla. El hombre dice con realidad, a mí, yo no tengo que vivir en un palacio y una villa de lujo con muchos coches modernos para impresionar a la gente. Eso son fachadas ficticias. O poner a su mujer o a su querida como una prostituta para mostrar como el que muestra un coche deportivo. El hombre vive su vida como le gusta, humilde, va en el metro, come el sol en un banco, pero vive como le gusta. Está libre. No está atado a circunstancias. Lo que pasa es que tiene un trabajo, es actor, y llega un momento, le llama por una película, y lo mismo cobra 20, 30, 50 millones. Bueno, pero le da igual. Escupe en el dinero. Él vive como le da la gana, vive feliz, y no necesita mostrar fachadas, y lujo y esplendor para parar. Él es él como es, y por eso todo el mundo le quiere. Yo soy en semejanza. Yo, con estos descubrimientos y con muchas cosas más que se acrere, es muy posible, muy posible, pero claro, ese no es la meta, pero será necesario, muy posible, que habrá proposiciones a escala mundial por mil descubrimientos, porque ahora yo tendré la voz cantante, sea con el Arca de la Alianza, con la Cueva de Hércules, con el Robot de la Cueva, con los gigantes, con la voz cantante, o sea, tendrán que recurrir todos a mí. Eso supone que me ofrecerán cifras astronómicas, pero seguiré siendo yo, seguiré teniendo mi carrera, y lo único que haré, la única manifestación es por una cosa de, digamos, de, no fachada, no, puedo decir, espectacularidad, para que todo el mundo donde yo quiera, no voy a ir andando ni en bicicleta, tenga una escorta impresionante, muy, muy, pero eso es seriamente para dar al edificio, alegría a la gente, o sea, que cuando la gente, después de la grandeza que se realiza en España, vea llegar mi viaje a los pueblos, a los tristes, a ver que están las obras de construcción, la carretera, los aeropuertos, los pueblos abandonados, que se redifique, que digan, mira, ahí viene el Tramonarca, y será un gozo de alegría ver algo alegre, feliz, sonriente, una escorta simpática de hombres y mujeres para dar una nota de alegría, de espalidad, de calor hacia donde yo vaya, porque lo que hay que llevar es paz, es libertad, es llevar alegría, prosperidad, y sobre todo la verdad. Esta película va a ser super, super, vamos, explosiva, claro, eso provocará, provocará las manifestaciones de los sectas satánicas, de todas estas organizaciones y noblezas, que se opondrán, porque se derrumba su sistema, es lógico, si ahora, en pequeña escala, soy archipopular en internet, tengo múltiples seguidores y enemigos más todavía, ¿qué será cuando tenga la autoridad absoluta como gran monarca en España? Pero bueno, eso ya, por otra parte, es lógico y todo está bien preparado, que en España ya los descubrimientos y muchas cosas más, una nave de Salomón, que dejó extra, cargada de huevo, o sea, más que el Banco de España, es decir, habrá un comienzo de prosperidad, de trabajo, de industria y de acabar con la crisis, pero no es evidente porque los descubrimientos sean manifiestos para dar trabajo a la gente, claro, necesitan trabajo, pero eso es secundario, los descubrimientos serán para despertar a la entera raza humana y revelar la verdad, por eso he dicho dijo nuestro Señor Jesucristo que conocerán la verdad y la verdad lo libertará, no dijo el dinero ni la política ni los nuevos descubrimientos científicos, ni nada, la verdad, cuando una persona vive desesperada como viven muchas personas angustiadas, sin trabajo, enfermas, envejecidas, abandonadas, ver las injusticias, los crímenes a niños, ver niños muriéndose de hambre, las guerras brutales, las codicias de los monstruos, de los que tienen todo el dinero, de las religiones, necesita la gente un soplo de alegría, un despertar cada mañana y ver algo nuevo, que empieza a hacer algo, que la vida empieza a tener un sentido, porque cuando conoce la gente, la verdad, se liberta, es otra, mira de ver su futuro, porque la gente que el futuro está mirando, una guerra atómica, una guerra nuclear, el fin de la tierra, la crisis, muertos de hambre, pero que miseria es esa, hombre, pero cuando llegue el gran monarca, ya estoy en camino, será un despertar nuevo, pero que no será solamente ya el comienzo, será una prueba, porque el nuevo despertar, el nuevo mundo, no será por las Naciones Unidas, ni por los Illuminati, ni los banqueros, ni los satanistas, ni la novedad, ni el Vaticano, ni nadie, eso ha provocado el viejo mundo, lo que será, es el orden nuevo de Dios, porque del centro de la tierra, hay gente, ya preparada, perfecta, que vendrá a la superficie, a recibir los destinos del mundo, cuando los seres de la oscuridad, y sus organizaciones, sean reducidos a la nada, en humo, se convertirán todos, pues bueno, la película, veréis que sorpresa, prepara la película, ya de niño, ya lo dije en muchos vídeos, yo ya sabía estos lugares, ya de niño, ya con táctica, pensando en el futuro, como un viajero del tiempo, sabiendo que yo tenía que estar, viendo los lugares, inspeccionándolos, para en el futuro, estar seguro, de cada lugar, cada situación, cómo enfocarlo, todo es el orden de Dios, para Dios, no hay pasado, presente, futuro, para el creador del universo, es eterno presente, porque el creador, no tiene un pasado, nunca nació, siempre existió, no tiene un final, siempre estará allí, y las creaciones de Dios, son eternas, porque toda la humanidad, y estamos hechos, todos, a la imagen, y semejanza de Dios, y Dios es inmortal, así que guerrilleros, animaros, que estamos ya, en las mismas puertas, cada día, más avanzado, más adentrado, en el gran día, el gran día de liberación, de la humanidad, pues a por ellos, que son pocos y cobardes, estamos cerca, de la respuesta, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?